En diversas entrevistas, George Jackson aseguró que nunca se arrepintió de sus prácticas abusivas para criar a sus hijos e hijas. Foto tomada de la web, George Jackson, padre de Michael Jackson murió este miércoles después de varios internados en una clínica de Los Ángeles, a la edad de 89 años. De acuerdo a TMZ, George Jackson tuvo 11 hijos había y en fechas recientes mantuvo una lucha contra un cáncer de páncreas terminal, su familia ha estado a su lado desde entonces. El 21 de junio, su hijo Germán le dijo al Daily Mail, está muy frágil, no tiene mucho tiempo, aislado de su familia en Las Vegas, en los últimos años su salud había sufrido una larga lista de achaques. Entre sus problemas de salud más recientes está la demencia, y se había recuperado de una embolia, una arritmia y un ataque al corazón. También resultó herido hace un año en un accidente de automóvil en la misma ciudad. Joe y Catherine se casaron en 1949, el matrimonio nunca finalizó sus numerosos intentos de divorcio, a pesar de los conocidos devaneos sexuales del patriarca, que aportaron otra hija a este numeroso clan con la llegada de George Bonnie Jackson, nacida de los 25 años de relación que mantuvo con Cheryl Terrell. Terry Crews revela cómo fue agredido sexualmente en Hollywood y Oak Jackson es reconocido como el hombre que sacó a su familia de la pobreza tras sus humildes comienzos en Gary, Indiana, él vio el talento de sus hijos y los convirtió en estrellas. Creando así el grupo The Jackson 5 conformado por Jackie, Tito, Germán, Marlon y Michael, que dominaron las listas de éxito a finales de los 60 y principios de los 70. Así fue como Joe, Jackson fue quien vio de primera mano la valía del que sería por siempre el rey del pop, Michael Jackson. Su mano dura, además de su talento para la música y para los negocios, también se dejó sentir en las carreras de muchos de sus 11 hijos. Randy también fue parte de los Jackson 5 y sus hijas La Toya, Revy y Janet publicaron en dos álbumes bajo su atenta mirada. Pero la relación artística y familiar se vio envuelta en escándalos de abusivo tanto física como mentalmente. En una entrevista con Oprah Winfrey, Michael Jackson habló por primera vez del estricto comportamiento de su padre. Cabe señalar que en 1979, Michael Jackson había despedido a su padre como manager, despegando en la meteórica carrera que le llevó a éxitos como «Off the Wall» y especialmente «Thriller». Michael pareció haberle perdonado celebrando en su honor el Día de Joseph Jackson, en su entonces Rancho Neverland, a su muerte, acaecida por una sobredosis accidental en 2009. Cuando solo tenía 50 años, el artista dejó claras una vez más sus desavenencias familiares. Su padre estaba fuera de su herencia. Los hijos de Michael y nietos de Joe, Michael, Paris y Blanket, Kate Abenbajo, la custodia de la madre del contante y abuela de los niños, Catherine.Octima.